La Zona Cero ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo te encuentras? Muy bien Bueno, veo que viene el vestido de John Dee Eso te... Sí, aquí con la capa de mago, ¿no? Te da un encuentro especial, ¿eh? La verdad que la invisibilidad no la ha conseguido, por lo que veo No, no, no La verdad que no, ¿verdad Carlos Canales? Buenas noches Buenas noches John Dee era más mago de lo que parece o no? Sí, era todo Últimamente nos estamos especializando en tipos que hacían de todo Muy heréticos, ¿no? Sí, bueno, no solamente heréticos John Dee realmente es una de las mentes privilegiadas de la historia de la humanidad A mí me parece uno de los tipos más curiosos Fíjate, de hecho, pensador, inventor Era todo, era el hombre del nacimiento por esencia Cuando dijeron, es el hombre más peculiar de todo el siglo XVI Claro, porque fíjate que de todos los grandes hombres del siglo XVI y mea que el XVI estuvo Es decir, que es de los siglos brillantes del siglo XVI y de la humanidad Y principalmente de nuestra cultura, de la occidental John Dee tiene algo que los separa profundamente Pues de Miguel Ángel, de Rafael, de la Vinci Lo que tiene que los separar de ellos es Que fue, de los grandes genios del Renacimiento El único que se ocupó, no solamente de lo que nosotros llamaríamos ahora ciencia Bueno, más que ciencia, técnica Él era, ante todo, un gran técnico Fue un diseñador de máquinas de muchos tipos Como luego veremos Desde robotitos a autónomas Autómatas Y científico en el sentido únicamente utilitarista Es decir, en aquello que él consideraba que eran campos de investigación Que podían ser útiles No solo para lo que él buscaba Sino también para, curiosamente, su nación Era lo que digamos hoy, en cierto modo, un patriota Y algo más Es exclusivamente Yo exclusivamente porque es precisamente El único de los grandes hombres vinculados a lo que era En los esbozos de los comienzos de la ciencia occidental Que al mismo tiempo se encargó Y se ocupó de una manera muy constante Y además con notable éxito Como luego veremos De lo que hoy llamaríamos investigaciones paranormales A ver, Jesús, por favor Ofrécenos unos datos biográficos Sobre Yendí Época, nacimiento A ver Bueno, la época Es precisamente ese siglo XVI Fascinante, ¿no? Sí Por la cantidad de magos De espiritistas Que frecuentaron Pues muchísimas de las cortes Estamos hablando de mago No anónimo Como le ocurrió a otros cuantos Sino que él Viajó muchísimo Viajó a varias cortes Fue consejero De los grandes emperadores del momento Como la reina Isabel Y como Rodolfo II En Praga Y bueno, se puede decir Que tiene un currículo De esos envidiables, ¿no? Porque él vive entre 1527 y 1608 Y fue de todo Fue filósofo Fue matemático Fue coleccionista de libros raros El manuscrito de Inís Sabéis que estaba Muy relacionado con él Porque fue uno de los que intentó Descifrar aquello Fue espiritista Fue alquimista Intentó buscar la ciudad de los autorales Intentó buscar la gran obra Pues yo creo que estuvo metido En todos los berenjenales De aquella época En todos aquellos que conocemos Porque otros son desconocidos Se alió con verdaderos Casi delincuentes Como John Kelly, ¿no? Para hacer sus prácticas de magia John Kelly Es el que le dio un poco mala fama A John Dee en general, ¿no? Porque después se le atribuyeron Pues distintas falsificaciones En otro tipo de ámbitos Y eso, pues quieras o no Le salpicó de alguna forma A John Dee Y John Dee Como característica Así un poco inicial Y puede sorprender A muchísimos oyentes Es que él firmaba Con unas siglas muy determinadas Que era con el 007 Lo que él luego Al servicio de su graciosa magia Adopta exactamente James Bond Es el 007 Está tomado Copiado Plagiado Directamente De John Dee Porque John Dee También era espía Nació dos años después De la batalla de Pavia Nació dos años antes De la proclamación De Carlos como emperador Del sacro imperio Nació en el año De Felipe II Efectivamente Entonces fíjate En qué año nace Se murió Diez años después De Felipe II Sí, sí, sí Pero expresó Grandes servicios A la corona británica Sí, bueno Lo de John Fleming Va a comentar La anécdota Que le ha dicho Jesús Efectivamente John Fleming Toma el 007 Para James Bond Se le ocurre Precisamente De la firma De John Dee Puesto que John Dee Fue agente De la reina Isabel Además agente notable Y además Muy interesante Entre otras cosas Porque Y es una de las facetas Más curiosas Y extrañas De John Dee En su faceta Pública y política Es que Él realizó Fue uno de los Instigadores De la navegación Inglesa Al norte De Noruega Hasta alcanzar Murmans Donde contactaron Con los rusos De hecho Fue él El que estimula La reina Isabel Para intentar Llegar a un acuerdo Con el Zaga De Iván IV Terrible Porque consideraba Que Rusia Moscovia Como lo llamaban En Europa Occidental En la época Iba a ser a la larga De las potencias dominantes Del mundo Si pero es uno de los Que les aconseja La boda De Iván IV Con Isabel I Cuando Iván Le tocó casarse con ella Si otra cosa Es que él sabía Y veía Lo que decían Los comerciantes Ingleses Como Yankees O como todos Que habían hecho la zona De que bueno Que Iván IV Era un perturbado Entonces Cuidado con lo que hacía Que este tipo estaba chalado Que había visto Como cocía a la gente viva Entonces no era una cuestión Tomaba mucho Mercurio Tampoco Como para tomarse a la ligera Si es verdad Que él En sus estudios Sobre los viajes Árticos Esboza Una teoría curiosísima Que luego tuvo un éxito Enorme En el siglo XIX A través de unas novelas De las Crédicas de Telucida De Bradbury Burroughs Y también De especialistas En lo que luego Fue un mito Un mito obviamente falso Pero que a John Dira Traía mucho Que es la posible existencia De una entrada En el polo Que permitiera contactar Con una especie De mundo interterrestre Él creía Es decir De hecho animó A la reina Isabel A quitarle a Dinamarca Con Finlandia Para poder contactar Con el pueblo Que vivía en la tierra Porque él estaba convencido Luego veremos cómo De que podía contactar Con otro tipo de entidades O de humanidades A través de algo Que Jesús Ha esbozado ya antes Que es una pequeña maquinita Que llegó a fabricar Con la que él consideraba Bueno se conserva por cierto Luego veremos En qué condiciones Que se podía contactar Pues no solo con otros mundos Sino con otras humanidades Otros tiempos Otras formas de conectarse Con una especie de mundo Dimensional Diferente a nuestro Entonces Jesús ¿Trabajaba a sueldo de la reina? ¿Era el mago de la corte? ¿O era el sabio de la corte? Era todo Era todo Sí porque hombre Puede existir esa parte esotérica Con X Que sería un poco Como su consejero Como su alquimista Pero realmente Sabemos que era algo más Era pues un confidente Era un espía Realmente Le daba todo tipo de informes No solo con el mundo Del más allá Sino también con el mundo Más cercano Con los asuntos más políticos Lo que acaba de comentar Carlos Es posiblemente Uno de los aspectos Menos conocidos De John Dee Cuando aconseja A su graciosa Majestad Conquistar Groenlandia Y además Toda la zona circundante Porque él es verdad Estaba convencido Que ahí podía encontrar El secreto A la entrada a otros mundos ¿Por qué? Claro Aquí entramos de lleno En ese John Dee Que a mí particularmente Me apasiona Y es porque Él tenía información privilegiada ¿Cómo tenía esta información privilegiada? Accediendo A un espejo mágico Lo que antiguamente Era los espejos mágicos Que bueno Que ahora podríamos Casi casi catalogar Como una especie De aparato tecnológico Cuyo uso Pues se ha perdido Ahora Lo único que se conserva En el Museo Británico Porque es lo curioso Este espejo mágico Que utilizaba Que era de Antracita En otras crónicas Que es de Onis negro Se puede ver ahora En el Museo Británico Pero es como si hubiera perdido Pues posiblemente Su mecanismo El código Que nos da acceso A interpretar Lo que él veía ¿No? Y él lo que veía Su particular mesa de Salomón Exacto Sí Porque la mesa de Salomón Ya sabes que tiene esa vertiente De espejo mágico Estamos relacionados Bueno Ahora Los espejos mágicos Nos pueden provocar Una cierta sonrisa Por entonces Existía una arraigada Creencia en ellos Y él Utilizaba su espejo mágico Este de Antracita Para comunicarse Con los ángeles Pero aquí está Lo curioso Hasta ahí puedes decir Bueno Vale Alguien Un vidente Un iluminado Que pensaba Muy bien No, no Pero es que él crea Todo un lenguaje Que es el lenguaje Enoquiano Porque así es como él define Ese lenguaje Donde le transmiten Mensajes De orden superior Era un poco Tolkien Sí, sí, sí El primer Es un lenguaje revelado Se supone Es un lenguaje revelado Pero casi estamos hablando Del primer lenguaje artificial Del que se tiene constancia Porque está muy bien articulado Es decir Tiene su coherencia No es un lenguaje caótico De esto que alguien inventa Mejor para algún tipo de novela Y descifrar Determinados mensajes secretos Todo lo contrario El lenguaje Enoquiano Por lo menos tal como O lo poco que sabemos de él Tiene una estructuración Que hace suponer O bien Era un genio de la lingüística O realmente es un mensaje revelado Por los que él decía Que eran los ángeles Entonces le transmiten Determinada información De entidades que están viviendo Con nosotros Y que una de esas entradas Estaría precisamente En Groenlandia Y por eso Ruega encarecidamente A la reina Isabel Que lo intente conquistar Y fíjate que hay Varias expediciones En el siglo XVI Y en el siglo XVII En concreto la de Martin Frohbister Y la de Harry Hudson Que lo intentan No lo consiguen Porque no lo Hasta tres siglos más tarde No se consigue Bueno pues acceder De una forma plausible A Groenlandia Pero Si nos hace pensar O por lo menos Generar esa duda Que si estas expediciones Tenían algo que ver Con esta información Que manejaba John Dee Y que desde luego No estaba al común De los mortales Vaya vaya Un experto en lenguaje Es un revelado ¿No tiene algo que ver Con el manuscrito Voynich Como Roger Bacon? Tiene muchísimo que ver Con el manuscrito Voynich Era herético O brujería Vamos Brujería en términos general Pero Lo que hizo para quitarlos Es que curiosamente Lo que hizo Enrico VIII Es recorrerlos A sitios Los agentes Donde estaban todos Los manuscritos Los de brujería Y los que no Que eran los monasterios Y en uno de ellos Donde se escribía En uno de ellos En Nueva Díaz Encontró En Exces En el contado de Exces Un manuscrito Que tenía unas páginas Que parecían de papiro Con una forma cifrada Copiado de un original Eso se dice En el propio prólogo Por Roger Bacon Que estaba considerado En aquel entonces Y lo era El mayor mago Probablemente Que había en Inglaterra Y como siempre Ya ha sido siempre conocido Siempre se ha considerado Uno de los fundadores Inspiradores De lo que luego El conde Saint Germain Convirtió en Arden En Rosacruz Bueno pues Ese manuscrito Estuvo en poder De Yondi Y es ni más ni menos Que el manuscrito Boinich Hasta el extremo De que por supuesto Como no se sabe nada El manuscrito Boinich Uno de los que se considera Como posible autor Es él Lo que pasa que es difícil Porque si hay testigos De la forma en la que Ese manuscrito Llegó a las manos De Yondi Porque Yondi era amigo Del duque De Northur Merran Había un montón De nobles De la corte De Isabel Que eran más o menos Bueno Mantenía una buena relación Con Yondi Y este en concreto Se lo regaló Como el duque De Northur Merran Que se había encargado Del manuscrito Teóricamente Prologado y copiado O al menos Con intervención De Roger Bacon Se lo regaló Bueno Conociendo Las insinquietudes Que movían a Yondi En todo tipo de actividades Pues bueno Se lo regaló Porque pensó Que podía ser Una buena Un buen cuidador Del mensaje Cifrado Que pudiera ocultar El manuscrito Boinich Lo cierto es que Que bueno Que no se sabe exactamente Que hizo con el Yondi Porque a su muerte En 1608 El manuscrito desapareció Y no aparece Como es bien conocido Hasta 1666 Cuando un doctor Mascur Marci Que era el rector De la Universidad de Praga Lo volvió a localizar Y ahora alguien dirá ¿Qué tiene que ver Praga Con Yondi? Hombre Rodolfo II Exacto Exacto Y es que Yondi Entre otras cosas Había estado también En la corte famosa Ningromántica y mágica De Rodolfo II De Bohemia Y bueno Con esto lo que estoy diciendo Es la cantidad de actividades Que Yondi tenía Y por qué era tan conocido Hay que recordar Bueno Yondi había estudiado en Cambridge Había estudiado en una universidad Prestigiosa Y tenía una formación De lo que la llamaríamos El primer nivel Es decir Era un hombre culto Según el estándar de la época Al margen de las cosas raras Que luego hiciera Sin embargo El Cambridge se lo expulsaron Y lo expulsaron Por culpa de una obra de Shakespeare Cosas que muy poca gente conoce Yondi cuando era estudiante Fue o asistió Al estreno De una obra de Shakespeare Que se estrenó en una universidad Y estaba aquí Lleno de estudiantes Profesores Maestros Bueno, gente El caso es que Él decidió Hacer una broma A todos los que estaban allí Que se supone Que eran los más listorros De Inglaterra Y no se ocurrió otra cosa Que encerrarse en su cuarto Y fabricar un escalabajo mecánico Dice que antes Que el escalabajo mecánico Lo dejó suelto Justo cuando empezaba la obra Entonces, bueno Imaginaos Imaginaos lo que puede ser En el siglo XVI Que apareció una especie De robot compacta Como se hacen ahora Corriendo por encima Bueno, todo el mundo Se había despavorido Corriendo Que van por las ventanas Que son el maligno Descubrieron que él era Efectivamente Identificaron que eso era el maligno Y que lo que había hecho Yondi Sin duda alguna No era mecánica Sino brujería Y le expulsaron de la universidad Que fue la causa Por la cual Yondi Como diríamos ahora Tuvo que buscarse la vida Y donde buscarse la vida Mejor que en Praga Donde estaba la mejor corte En ignorantes Magos Astrólogos Que había en aquel momento En Europa Occidental La verdad que nos estamos topando Con un personaje muy versátil Y muy versado En diferentes disciplinas Aunque lo expulsaran Del ámbito universitario Pero Jesús Este medio para mucho más ¿No? Yo para mucho más Porque tiene Muchos conocimientos científicos No solo astrológicos No solo espiritistas Como aquí estamos mostrando Cuando él llega A mediados del siglo XVI A la corte de Rodolfo II En Praga Que por toques Rodolfo II quería Pues bueno Está rodeado De lo que él pensaba Que eran las personas Más influyentes En todos los ámbitos Y se rodeó de intelectuales Recordemos A mediados del XVI Un tal Copérnico En Cracovia Está elaborando una teoría Eso es Pues digo que es un siglo Interesantísimo Desde todos los puntos de vista Es una época Del renacimiento Donde la gente Estaba ávida Por conocimientos Y tocaban todos los palillos Lo cual era muy bueno ¿No? Antes de que entrara Ya ese siglo de la razón Donde prácticamente se marginó Todo lo esotérico Por entonces todo lo contrario Incluso estaba elevado A una buena categoría Pero lo bueno que tenía John Dee Es que aunaba Esos dos aspectos Porque además Él aportaba Sus conocimientos De matemática De óptica De astronomía De náutica No lo olvidemos Porque él asienta Un poco los cimientos A los que se refería Posteriormente La fama de sucesores Como Isaac Newton O sea Isaac Newton Que era el debe De algunos de los conocimientos Que expresa Que expresa John Dee En algunas de sus obras Una de ellas La más enigmática Posiblemente Es la monada jeroglífica ¿No? Que le dedica además Al padre de Rodolfo II Que es el emperador Masimino II Y es una obra Que está considerada Como un libro maldito Se lo consideró en su momento Yash Berger Donde se descifran Muchas cosas Muchas están también veladas Bueno pues El amante y coleccionista De estos libros raros Lo que acaba de comentar Carlos ¿No? Con ese manuscrito Donde él solo pudo descifrar Según dicen las crónicas La primera parte O sea no todo Y fíjate que conocía Bastante de criptografía ¿No? Pero en esa primera parte Le da las pistas suficientes Para decir que el manuscrito Boinich Contenía los secretos De los mundos olvidados Y subyacentes Textualmente Tal como lo dice ¿No? Bueno le interesa tanto Este manuscrito Que es cuando en 1586 Se lo regala al emperador Rodolfo II A Rodolfo II Estaba encantado de la vida ¿No? Que bien Díjate que manuscrito Más encantador Y más raro Me regala Pero al final John D. y Rita Rodolfo II Con los pronósticos Sobre el ocaso de su gobierno Y al final En junio De 1576 Pues le prohíbe Su estancia En el reino checo Prácticamente le expulsa Y sin embargo Se queda con Eduard Kelly Con su compañero Que es el que le servía Además para comunicar Que era un fascineroso De mucho cuidado Entonces el Kelly Que era el Medium Claro, claro Él hacía de Medium Exactamente Hacía y deshacía Venga, maniféstate El Kelly Es el que utilizaba de Medium Porque él comentaba Que para Que estas entidades Se pudieran revelar Y que los mensajes Fueran mucho más puros Más cristalinos Pues tenía que tener Un medio Entonces, bueno Eduard Kelly dijo Que él era un medio Perfecto Y todas esas asociaciones Ese binomio Que yo creo que Un buen ojo Evidente no tenía John D. Porque realmente Se asoció con alguien Que además le cortaron Las orejas De por lado Imagínate cómo era El Eduard Kelly Bueno, pero el hecho Es que Eduard Kelly Sí le sirvió Para muchas de estas cosas Porque como medio Interpretaba este lenguaje Enoquiano Y luego pues él Lo transmitía En estas monadas Ferrolíficas En este libro Tan raro Que todavía hoy Pues trae de cabeza A muchísimos investigadores Es verdad Isaac Newton Que es el instigador De la primera Gran revolución científica ¿Verdad? Pues se fija Bebe en John D. Y en Galileo Galilei Son dos de sus referencias Más claras Hay una cuestión Muy importante Y es que John D. De todas estas aventuras Que pasaba por el mundo Y que aparentemente Parecen muy extrañas Es un tipo divertido Claro, sí, sí Eso lo pasó muy bien Pero sacaron unas conclusiones Que él promovía Poco más o menos Como iniciativas originales Pero basadas en cuestiones De criterios lógicos Que luego Debido al éxito Que tuvo a partir De la segunda mitad Del siglo XVII En la sociedad Científica británica Que fue de la inglesa Que fue de las primeras Del mundo Luego se han incorporado Al resto de la humanidad De una manera bastante natural Y muy poca gente sabe Que tiene sin embargo Origen en ideas de John D. Por ejemplo John D. Es la primera persona En el mundo Que se le ocurre La idea de concebir Un meridiano básico Si lo creéis El meridiano de Greenwich Entonces él propone Que todos los reinos La cristianidad Se pongan de acuerdo Bueno, era complicado Porque ya estaba La cristianidad muy dividida Por la... Bueno, desde Lutero Pero bueno, él entendía Que todo el orbe Podía ponerse de acuerdo Para tener una especie De meridiano básico Del cual partir La idea de Greenwich Es posterior Pero bueno Realmente se refería a eso A lo que llaman ahora En las películas Oro azul Bueno, pues Además de eso Se le ocurrió también Una cosa Y es que cuando estaba De viaje en Lovaina En Brabante En Bélgica En el Flandes español Pues Probablemente estirando Que lo estaba haciendo Pues descubrió Una cosa Que le llamó muchísimo La atención Y consistía En que había descubierto Dos globos terráqueos Con la proyección de mercados Dos globos abiertos Con la famosísima proyección En la cual se podía ver el mundo De una manera plana Lo cual era comodísimo Para cualquiera Que quisiera Hacer lo que llamaríamos Su estrategia De definición De la estructura del mundo En función de un plano De un globo Convertido en un plano Bueno, ahí se llevó Consiguió llevarse Junto con algunos instrumentos De navegación De origen español Se consiguió llevar también Los planos de Mercator Y algunas ideas De navegación portuguesa Y de conocimientos De cómo era el mundo Estamos hablando de una época En la cual la navegación inglesa Estaba muy circunscrita De esas británicas Y algunos pequeños apuntes Hacia el Caribe El Spanish Main Que llamaban ellos Pero no se habían adentrado todavía En Asia Ni aún conocían Ni eran todavía La nación negra de Gantes Que fueron luego Entonces realmente La aportación de John Dee Y la visión de futuro de John Dee Es realmente asombrosa Y no solamente por la cuestión De Groenlandia Más o menos es satérica Sino porque se da cuenta Que el futuro de Inglaterra Está en el mar ¿Qué inteligente era Isabel Primera de Inglaterra? Se rodeaba de tipos muy listos ¿Sabes por qué? Porque tenía Hay que reconocer las cosas como son Los ingleses fueron Mejores en una sencilla razón Respetaron más La libertad de pensamiento De la gente En España era imposible Había gente brillantísima Pero no podían atreverse Siquiera a plantear Tietas cuestiones Porque los mandaban literalmente Al ostracismo o a la hoguera En Inglaterra se podían decir Es verdad que era un reino Igual de brutal Como eran todos los de Europa De la época Pero había una cierta libertad Libertad de pensamiento De idea Donde se dejaba discutir Y plantear Y donde los soberanos Sabían reunirse No de pelotas Como aquí Que siempre había un válido Rodear de pelotas A la rueda alrededor Sino que sabían rodearse De gente que les hacía O les planteaba Cuestiones diferentes Entonces tú has citado ya Al pequeño primer grupo Que marca una inferencia Con el resto De Hopkins Claro Pero eso Eso pasa en su momento Probablemente Visto desde la corte A la época española La reina esa está rodeada De zumbados Pero visto A cien años vista De cien años después Habían ganado Completamente Una reina Que se siente Y escucha Que era un pirata Un negrero Y cambia todo el concepto Naval de Inglaterra Se ha citado Jesús Martín Fraubisker Que por cierto Abreg lo odiaba Si la armada Inventiva estudiante Para que no se cambie Entre ellos Martín Fraubisker Era otro Valerado pirata Sin embargo El concepto Que tenía en comercio En el mundo De libertad de empresa De idea De expansión Era fantástico Entonces John D colaboraba Muy bien En estas ideas Porque la escuchaban Porque era un tipo Que se sentaba adelante A contar cosas raras Pero cosas raras De las cuales Se podían extraer Un montón de ideas originales Que por lo menos Merecía la pena debatir Y de hecho Toda la línea Que el marco Indirecto o directamente El imperio británico Lo ha sido dispuesto Los hombres de la reina ¿Verdad Jesús? Ahí está Los hombres de la reina Los hombres escogidos De la reina ¿Cómo fue? Bueno Fue muy longevo John D ¿No? Sí, sí Con 81 años Con 81 años Lo cual también Es bastante inaudito Para la época Bueno Nos dicen que posiblemente Gracias a esos conocimientos Que él tenía de alquimia Pudo haber prolongado Su vida Con John D Ocurre como con otros Grandes genios de la época De que tuvo una muerte aparente En el año 16 208 Pero que él sigue viviendo Bueno Estas son las versiones Que se dan Pero bueno Yo creo que Es el gran inspirador No solo De grandes logros científicos Como le ocurrió A Isaac Newton Sino de novelas Y solo cito una Para que veáis un poco La influencia que tuvo ¿No? El caso de Gustav Menry Que él además residió Bastante tiempo en Praga Pues dedica una novela A John D Es una novela Que se titula El ángel de la ventana occidental Y se titula De esta curiosa manera Porque lo que recrea Es lo que le pasa A John D Ese 21 de noviembre De 1582 Cuando anota en su diario Como por la ventana occidental De su gabinete de trabajo Se le aparece un ángel Además es el ángel Uriel De forma de un niño En forma de niño Le dona una piedra pulida El famoso espejo mágico Del que hablábamos Y según John D Es la piedra de la profecía Que hacía posible Esta comunicación Con los seres superiores Y donde le da Es el lenguaje noquiano Bueno pues Todo eso Sirve para que Gustav Menry Elabore una de sus mejores novelas Por eso es el gran inspirador Tanto científico Como literario En ese año de 1582 Recién fallecía Teresa de Jesús Y recién cambiado Nuestro calendario Exacto El famoso noviembre de 14 días Claro Que muere un día Y la entierran 11 días después Realmente es el famoso cambio Del calendario gregoriano Bueno pues John D Nos ha inspirado mucho Así que toma Aquí tienes Jesús Una réplica de su gran obra El tractor John D Ah no era John D John D Y para ti Carlos Toma este espejito mágico Ay que bonito Le puedes pedir un deseo Incluso puedes pedirlo Hasta con Enlandia Otra cosa es que te va a ganar Vale 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 Vale